Este leopardo se dirige a cazar un impala, gracias a su sigilo característico logra posicionarse muy cerca de ellos. Sin embargo los impalas sospechan de su presencia, y cuando se dispone a atacar, los impalas terminan escapando. Sin embargo la vida da segundas oportunidades. El leopardo planea un nuevo ataque, y cuando enviste un nuevo impala finalmente tiene éxito. O eso es lo que habíamos pensado todos.